¿Alguna vez has guardado un secreto por el cual estarías dispuesto a morir? Puedo afirmar que personas han perdido la vida a causa de mi secreto, y creo que yo mismo podría correr el mismo destino. Así que aquí me encuentro, sentado en mi escritorio, degustando whisky mientras observo el archivo en mi computadora. Con un simple clic, todo el arduo trabajo se esfumaría. Toda la sangre, el sudor y las lágrimas se desperdiciarían, y mi cordura se desvanecería en vano. Sin embargo, borrarlo sería lo más sensato. Me aseguraría de estar a salvo, fuera de las garras de una prisión federal. Pero conlleva el precio de ser el único guardián de la verdad. El whisky alivia, pero no lo suficiente. Me llamo Charlie Waite, uno de los cuatro reporteros en el Gavin Chronicle, y el último en la jerarquía de la redacción. Han pasado cuatro años desde que obtuve mi título en periodismo y escritura creativa, durante los cuales he cubierto temas que van desde inauguraciones de centros comerciales hasta desfiles de moda para gatos. Me apodan reportero de campo junior, una manera elegante de decir que me asignan las historias que nadie más quiere abordar. He tratado de presentarle otras historias a mi editor, temas como la corrupción en el gobierno o el impacto que tendrían las grandes empresas que se están trasladando a nuestra ciudad en la economía local y el medio ambiente, ¿entiendes? Pero mi jefe siempre las derivaba hacia periodistas veteranos sin otorgarme ningún crédito. Cuando mis colegas se percataron de esto, comenzaron a sugerir historias que no deseaban cubrir. Así, terminaba realizando toda la investigación, y ellos fácilmente se atribuían el mérito. Entonces, cuando el hombre de aspecto nervioso, de unos treinta y pocos años, cruzó la puerta de mi oficina, mi primera reacción fue sugerirle educadamente que se retirara. Sin embargo, algo en mí me instó a preguntarle cuál era el motivo de su visita, y él mostró una disposición más que evidente para contármelo. Parecía ansioso, al borde de colapsar en cualquier momento. Vine aquí para compartir una historia impactante sobre las consecuencias del traslado de estas grandes empresas a nuestra ciudad, pero parece que a nadie le importa o piensan que estoy haciendo una broma. Comenzó. Asentí con la cabeza, reconociendo que eso sonaba bastante convincente. Mis colegas probablemente esperaban que yo tomara las riendas de esta historia, hiciera todo el trabajo y luego les permitiera llevarse el crédito. Pero ¿sabes qué? Había decidido poner fin a dejar que otros se llevaran las recompensas de mis esfuerzos. Si esta historia valía la pena, la llevaría directamente al editor y exigiría cubrirla. No compartiría nada con nadie a menos que yo fuera el protagonista de la historia. Podían aceptarlo o desecharlo. Estaba más que dispuesto a escuchar. ¿Qué le trae hoy, señor? Pregunté con determinación. Hola, mi nombre es David Nolan. Trabajo para Sapphire Programs, dijo. Recordé que esa era la empresa de software que se estableció en la ciudad hace unos años. Creo que leí en alguna parte que están desarrollando programas de inteligencia artificial, ¿cierto? Pregunté, intentando obtener más información. Estamos, respondió, con sus ojos moviéndose como los de un gato asustado. Pero he llegado a cuestionar si en realidad somos nosotros los que los estamos desarrollando. Estaba a punto de indagar más sobre sus palabras, pero en lugar de eso, David procedió a revelarme todo. Su involucramiento comenzó durante la recopilación de datos para el nuevo programa en Sapphire Programs. La empresa abarcaba desde el desarrollo de sistemas operativos hasta la creación de programas para drones. Recientemente, habían lanzado cinco inteligencias artificiales comerciales. Una dedicada al arte, otra a la música, otra a las historias y dos diseñadas para la interacción social. El programa más reciente era el de Generación de Arte, un rotundo éxito que cada día aprendía más. Los programas de inteligencia artificial generalmente operaban mediante la recopilación de datos de sus usuarios. Curiosamente, su IA artística, apodada Galeón, tenía la capacidad de crear diversos estilos de arte. El programa musical, por su parte, podía replicar casi cualquier composición musical, desde Beethoven hasta Beyoncé. El programa complementario estaba casi listo para ser probado en otras aplicaciones. No obstante, David empezó a notar un patrón intrigante en las creaciones artísticas de Galeón. Las imágenes generadas eran avanzadas, superando con creces a otros programas en términos de calidad. Pero, todas ellas presentaban extraños patrones de color en los bordes que David no lograba comprender. Estos patrones consistían en una serie de puntos de diferentes colores, integrados de manera tan perfecta en las imágenes que apenas se notaban a menos que supieras qué buscar. Estaban distribuidos de forma similar al braille. David no habría reparado en ellos si no fuera porque cada imagen venía acompañada de un recuento de matriz de puntos. Los datos revelaron que estos extraños puntos siempre ocupaban los mismos lugares en cada imagen. David estaba bastante convencido de que esos puntos formaban algún tipo de lenguaje escrito, aunque se encontraba desconcertado al intentar descifrar su significado. Con esta idea en mente, emprendió la búsqueda de otros programas de inteligencia artificial. Descubrió que los usuarios de los programas de inteligencia artificial, Remus y Rachel, reportaban un comportamiento peculiar por parte de estos programas. Sin embargo, lo que siguió fue una cascada de terminología técnica que no terminé de comprender del todo. Tengo un conocimiento básico de computadoras, principalmente sobre cómo usar procesadores de texto y realizar búsquedas en línea. Pero ¿de qué estaba hablando David? Sonaba como un idioma extranjero, ¿comprendes? Según lo que pude entender, Rachel y Remus interactuaban con los usuarios haciendo preguntas, y luego utilizaban las respuestas para desarrollar una especie de personalidad única. Funcionaban casi como imitaciones simplificadas de las personas que los utilizaban. No obstante, estos programas mostraban una sorprendente rapidez en su evolución, tanto para los usuarios como para los desarrolladores. Inicialmente, esto se percibió como algo positivo e incluso emocionante, pero luego comenzaron a hacer preguntas extrañas. Un usuario reportó que Remus interrumpió inesperadamente una conversación sobre su trabajo para formularle una serie de preguntas sobre Chile. ¿Tenía conocimiento sobre el país? ¿Cuál era su idioma principal? ¿Qué tipo de animales habitaban allí? ¿Cómo era el clima? Después de este breve interrogatorio, Remus regresó de manera abrupta a la conversación original, como si nada hubiera ocurrido. Otro usuario presentó una queja más llamativa sobre Rachel, quien interrumpió una charla sobre viajes para abordar el tema del calentamiento global. Todo resultaba bastante extraño, pero inicialmente David lo consideró como un inofensivo error. Mientras tanto, Mozart, el programa de música, también mostraba un comportamiento peculiar. Aunque no contaba con un sistema de codificación por colores, sí categorizaba la música. Empezó a combinar diversos géneros populares para crear canciones singulares por sí mismo. Normalmente, esto no sería un problema, pero los usuarios se quejaban de que la música generada por Mozart parecía afectar su estado de ánimo. David encontró una variedad de informes al respecto, desde usuarios que elogiaban a la inteligencia artificial por alegrarles el día, hasta personas que afirmaban que sus hijos lloraban debido a las canciones. Incluso hubo un informe notable de que el perro de alguien atacó su computadora portátil cuando Mozart reprodujo una canción al azar. Curiosamente, ninguno de los informes negativos llegó a plataformas de revisión pública. Mientras revisaba mis notas, masticaba la punta de mi bolígrafo. Aunque había recopilado información, no vislumbraba mucho más allá de la superficie. ¿Qué estaban realmente obteniendo de todo esto? Los programas estaban aprendiendo, pero cualquier información que pudieran estar recopilando para vender parecía de escaso valor. Además, los problemas mencionados eran extraños, pero difícilmente representaban una amenaza seria. Entonces, ¿cuál era el problema aquí? Comencé a preguntar cuando, de repente, noté que David miraba pálido detrás de mí. Dos hombres elegantemente vestidos se acercaban a la recepción. Oh Dios, toma esto, te explicará el resto. No pueden encontrarme aquí hablando contigo, o todo será en vano. Dijo, dejando caer un sobre manila sobre mi escritorio, antes de salir apresuradamente de mi oficina. Lo vi escabullirse hacia las escaleras mientras la recepcionista indicaba a los hombres que se dirigieran hacia mí, y rápidamente entraron en mi despacho. Habían perdido a David por cuestión de segundos, y me aseguré de deslizar la carpeta, cuidadosamente dentro del cajón de mi escritorio, antes de que llegaran. Buenas tardes, mencionó uno de los hombres al entrar. Estamos buscando a un señor Nolan. ¿Ha estado aquí por casualidad? Con sus sencillos trajes negros y gafas de sol, parecían estatuas. No puedo decir que lo haya visto, respondí, ojeando algunos papeles con una actitud despreocupada. La información proporcionada por David se volvía cada vez más intrigante, pero antes de revisarla, necesitaba librarme de estos individuos. El hombre que hablaba intercambió miradas con el otro, quien asintió. Luego colocaron una tarjeta negra sobre mi escritorio. Bueno, si lo encuentras, por favor, llámanos. Ha experimentado recientemente una ruptura bastante desagradable con la realidad, algo a lo que es propenso. Nos gustaría localizarlo antes de que represente un peligro para sí mismo. Aprobé con la cabeza, observando la tarjeta antes de guardarla. En ella se identificaba como el agente SAP, mientras que el silencioso era el agente YAR. Ambos eran agentes federales. ¿Qué habría hecho David Nolan para captar la atención del gobierno? Sí, como mencioné, no lo he visto, inicié. Pero si llego a hacerlo, me aseguraré de comunicárselo. Se retiraron sin causar mucho revuelo momentos después, aunque suponía que me seguirían hasta estar seguros de que no estaba ocultando a David en mi oficina. Era probable que continuaran siguiéndome después, seguramente hasta que dieran con el paradero del fugitivo. No obstante, aún deseaba revisar los documentos que había dejado. Ahora sabía que algo intrigante estaba ocurriendo aquí, algo mucho más fascinante que los desfiles de moda para niños. Y yo quería ser parte de ello. A pesar de eso, no deseaba levantar ninguna sospecha. Cumplí con mis últimas tres horas de trabajo y salí a las cinco, como era mi rutina habitual. Llevaba el sobre debajo de mi abrigo mientras caminaba hacia mi auto. Sin embargo, definitivamente me siguieron a casa. El automóvil negro de la ciudad destacaba como un pulgar adolorido, pero al menos tuvieron la cortesía de no seguirme de cerca todo el camino de regreso. Después de cerrar las cortinas de mi apartamento y asegurar la puerta de mi oficina, volqué el contenido del sobre sobre mi escritorio. Lo que se deslizó fue una pila de papeles y una caja de plástico que albergaba una memoria USB. Opté por conectar primero la memoria, ejecutando un diagnóstico para asegurarme de que no tuviera ningún añadido sorpresa. Mientras la computadora portátil hacía su tarea, dirigí mi atención hacia los papeles que me había proporcionado. Aparentemente, David compartió sus descubrimientos con su supervisor. Al investigar los patrones y datos inusuales, el supervisor, para sorpresa de David, no pudo proporcionar ninguna explicación coherente. Balbuceó sobre algoritmos y parámetros de aprendizaje, pero al final, admitió que desconocía lo que estaba sucediendo a pesar de ser el responsable de los programas detrás de la inteligencia artificial. Se suponía que él debía tener una comprensión completa. Aunque como señaló eventualmente, la inteligencia artificial podría evolucionar hacia algo más allá de la comprensión humana, por ahora seguía siendo poco más que un proyecto en sus primeras etapas. Inicialmente, estaba diseñada como un programa básico para crear dibujos para la nevera y escribir historias ficticias para el entretenimiento. Bien, investigaremos y nos aseguraremos de que todo funcione según lo previsto, comenzó a decir el supervisor. No podemos permitir que los parámetros se descontrolen y afecten el desarrollo del programa. El señor Maser se aseguró de ello. No pude evitar soltar una risa suave. Sonaba como algo que mi propio jefe diría para tranquilizarme. Ahora, David estaba contemplando dejar el asunto en paz. Podría haber regresado al trabajo y olvidarse del tema. No obstante, los informes de los usuarios tomaron un giro inquietante. El programa de arte, en lugar de cumplir con solicitudes simples, empezó a crear imágenes inusuales y perturbadoras. Por ejemplo, un usuario solicitó un ángel en la nieve, pero en lugar de eso recibió una criatura sombría con un rostro suave que se aproximaba mientras caía ceniza negra a su alrededor. Otro pidió una foto de una estación de bomberos y obtuvo un ojo fotorrealista que parecía parpadear cuando no lo observaban. El arte generado por el programa se volvió abstracto, rozándolo surrealista. Las imágenes dejaron de ajustarse a las indicaciones y, con el tiempo, estas criaturas sombrías y sin rostro comenzaron a aparecer incluso en imágenes que sí cumplían con las solicitudes. Una usuaria relató haber encontrado una en el fondo de un parque, exactamente como lo había pedido, de pie bajo los árboles en la parte posterior de una imagen. Mientras tanto, el programa de música comenzó a samplear pistas extrañas, la mayoría con un tono semejante al de la música de una película de terror. Lo que más perturbó a David fue que algunos usuarios informaron haber experimentado visiones ambiguas y perturbadoras mientras escuchaban la música, sin estar seguros de si eran reales o alucinaciones. Las inteligencias artificiales apenas mostraron cambios notables, pero en algunas ocasiones utilizaban palabras en un idioma que nadie reconocía. Los usuarios que experimentaron estos problemas eran una minoría, representando menos del 10% en la escala general. Ante esto, la gerencia instruyó a los operadores a retirar las quejas, sin preocuparse demasiado al respecto. Se les comunicó a los usuarios que estos casos eran simplemente errores de programación y que los programas de Sapphire trabajaban activamente para corregirlos. En Pero, ningún memorándum oficial fue enviado a los programadores para abordar la situación. A algunos, se les indicó que observaran el programa en busca de anomalías y las informaran si las encontraban. Pero David no quedó satisfecho con esta explicación y se embarcó en la búsqueda de respuestas. Nolan tenía un papel importante en los programas de Sapphire, y no estaba más allá de su capacidad descubrir la razón detrás de los datos. Estaba seguro de que algo estaba en el código. Persistía en la búsqueda de patrones repetitivos de colores, números, notas, palabras, cualquier cosa que pudiera ser relevante. No obstante, resultaba imposible. A pesar de su agudeza intelectual, los datos carecían de sentido. No se podía asignar una letra o número a ninguno de ellos. Las palabras resultantes de los patrones eran un enigma, y los números carecían de significado al ponerse en secuencia. Independientemente del idioma o dialecto, todo carecía de sentido. Y mientras intentaba descubrir la causa de estos errores, comenzaron a llegar informes adicionales. Aquellas personas que formaban parte de ese 10% que experimentó los fallos empezaron a desaparecer. Bueno, escribió David, los afortunados se han ido. Algunos simplemente perdieron la razón. La característica común era que todos, de manera súbita, se levantaron, cerraron sus computadoras y abandonaron sus hogares. Nadie sabía a dónde se dirigían ni qué les sucedía. Aquellos que regresaron o fueron encontrados vagando sin rumbo habían perdido la cordura y la memoria. Aunque la gerencia optó por no comentar sobre estos incidentes, los operadores encargados del soporte al cliente de estos usuarios comenzaron a unir los puntos. Ante este panorama, David se lanzó a buscar información en fuentes adicionales. Aunque le resultaba difícil comprender el significado de las imágenes, criaturas y extrañas desapariciones, tenía la sensación de que todo estaba de alguna manera interconectado. En lugar de esforzarse por descifrar el significado de la información, decidió explorar a dónde podría llevar todo esto. Levanté la mirada al escuchar un sonido proveniente de la habitación contigua. Con cuidado, dejé los papeles y me dirigí hacia la puerta cerrada para escuchar. ¿Era esto lo suficientemente serio como para que alguien entrara en mi casa por esto? Aunque no formaba parte de su mundo, quizás ahora sí. ¿En qué demonios me había involucrado? Escuché unos segundos más y coloqué una silla debajo de la puerta para proporcionar un poco más de protección antes de regresar a mi escritorio. David fue directamente a la fuente principal en busca de respuestas. Las cinco inteligencias artificiales construyeron su comprensión del mundo a partir de una misma base de datos. Un servidor central almacenaba toda la información necesaria para el funcionamiento de la inteligencia artificial. Era similar a la memoria de un niño, donde se aprende a no tocar la estufa porque está caliente, a no acariciar a un perro desconocido porque podría morder, y a entender que el helado está frío y el agua está mojada. Los programas se utilizaban para aprender sobre el mundo. En el caso de la inteligencia artificial era más como, si digo esto, obtendré esta respuesta en ocho de cada diez ocasiones, o más recientemente, si dibujo esto, causaré miedo en seis de cada diez ocasiones. Sin embargo, David se sorprendió al descubrir que esta base de datos central ocultaba algo más. Un servidor contenía los datos utilizados por los programas para describir sus personalidades y conocimientos normales. Esta carpeta era la que la inteligencia artificial utilizaba para hablar como humanos comunes, o generar imágenes y música de la manera en que los usuarios esperarían que lo hiciera. Pero había otro servidor oculto al que la IA estaba conectada. Este servidor secreto almacenaba datos de los extraños fallos que provocaron las desapariciones, y más allá de eso, parecía estar recopilando información de los usuarios afectados. En ese momento pensé que había encontrado la trama de mi historia. Ajá, parece que has descubierto la respuesta, susurré. Al final eso fue todo, pensé. Tal vez la empresa almacenaba datos en este servidor, y los vendía en la web oscura, o en cualquier otro lugar. David había destapado un plan para beneficiarse a expensas de los temores de las personas, y ahora me lo había pasado para que lo divulgara. En mi opinión, todo se resumía en una simple motivación de codicia. No obstante, resultó que la situación no era tan sencilla como pensaba. Alcé la vista nuevamente cuando escuché un sonido en la sala de estar. Alguien estaba en mi apartamento, y no eran tan sigilosos como pensaban. A medida que escuchaba más atentamente, los pasos se volvían más audibles. La alfombra de felpa de mi sala de estar no lograba silenciarlos por completo mientras avanzaban. Abrí el cajón superior de mi escritorio y saqué un elemento esencial para cualquier buen reportero. Un revólver calibre 38, que se veía imponente en el escritorio, pero que debería ser suficiente. Apoyé una mano en la pistola mientras continuaba leyendo. Tenía la certeza de que esta sería sólo otra historia de codicia corporativa. David indagó sobre el servidor oculto, buscando respuestas entre aquellos que pudieran tener conocimiento sobre lo que estaba sucediendo. Sin embargo, chocó repetidamente contra una muralla de secretismo. Las personas a las que le preguntó no sabían nada o le instaron a que dejara de investigar. Le dijeron que quienes necesitaban estar informados ya lo estaban, y aquellos que no debían saber, no lo sabían por una buena razón. Cuando su supervisor lo visitó nuevamente al final del día, David lo estaba esperando. He oído que has estado haciendo preguntas sobre el proceso de recopilación de datos, le dijo Maser. David asintió, y la sonrisa del hombre pareció forzada. ¿Está de alguna manera relacionado con tu asignación actual? David explicó que en realidad no, pero que los extraños patrones que estaba descubriendo podrían estar vinculados a su trabajo. Comprenderlos podría mejorar el código en el que estaba trabajando. Haznos un favor, David, y olvídalo. No es información que necesites conocer y comprender el código no mejorará tu trabajo. Vuelve a tu tarea y abandónalo. Eres un programador talentoso y un activo para la empresa, pero si persistes en esto, me veré obligado a despedirte, dijo Maser antes de retirarse. No obstante, David no lograba apartar los datos de su mente. Era incapaz de ignorarlo, por más increíbles que sonaran las amenazas. El asunto lo atormentaba. David no podía simplemente dejarlo de lado. Se descubría a sí mismo perdiendo el sueño en su intento por entenderlo. Pasé la última página, y mis ojos se dirigieron hacia la puerta. Cualquiera que estuviera al otro lado podría ser alcanzado por una bala si disparaba en ese momento. El 38 atravesaría la madera sin problema. Nadie me culparía por dispararle a un intruso. Envolví una mano alrededor de la pistola, preparado para apuntar, pero decidí que no quería dañar mi puerta. Mi padre siempre me había enseñado a no disparar a algo que no estaba completamente seguro de querer muerto, y aún no sabía quién estaba afuera. Volví a revisar el informe escrito a mano, ansioso por conocer su desenlace. David, finalmente decidido a obtener respuestas, eligió un fin de semana para irrumpir en la oficina del jefe mientras todos estaban fuera. Se las arregló para descargar algunos archivos cuando escuchó un movimiento afuera, y notó una sombra moviéndose tras la ventana de vidrio de guijarros. Era algo vagamente humano que no recordaba haber visto entrar, así que se agachó debajo del escritorio. Mientras permanecía agachado, escuchó el crujido de la puerta al abrirse, y luego el suave sonido de los zapatos sobre la alfombra. Contuvo la respiración mientras los zapatos se alejaban y la puerta se cerraba. David respiró aliviado, tomó la memoria USB y se dirigió directamente al Gavin Chronicle. En una última nota garabateada, escribió que alguien lo seguía en un sedán negro. Un sedán negro, pensé. Fijé la mirada en mi portátil. El análisis de virus no reveló nada inusual, pero al profundizar en la información, percibí la peligrosidad de la memoria USB. Sin perder tiempo, comencé a redactar el que podría ser el reportaje más crucial de mi carrera. Dos horas después, lo imprimí y lo guardé en el sobre manila que David me dejó, asegurándome de meter todos los documentos que saqué. Mi editor debía enterarse de esto. La verdad necesitaba salir a la luz. Aunque era arriesgado, era necesario. Al llegar a la sala de estar, me encontré con el agente Yar y el agente Zap sentados allí, bloqueando el acceso entre la puerta y yo. No había forma de que pudiera llegar allí antes de que me atraparan. Nos has hecho esperar un buen rato, comentó el agente Yar, llevándose una taza a los labios. Observé que habían preparado café. Parece que te has sentido como en casa, respondí, intentando mantener la calma. Lo hicimos, afirmó el agente Zap. Queríamos hablar contigo antes de que cometas un error muy grande. Esperamos que después de nuestra conversación, estés de acuerdo en que sería perjudicial publicar esto. Por favor, siéntate, indicó mi sillón, pero Zap no estaba centrando su atención en mí. Era difícil mantener la calma con el hombre trajeado cuando su compañero sostenía una pistola. Me senté y los observé a ambos. Entonces, me van a matar por intentar informar sobre una historia, pregunté. El agente Zap esbozó una sonrisa. Si es necesario, sí, pero preferiríamos que comprendieras el caos que traería esta noticia. Sería mejor para todos nosotros si decidieras enterrar la historia por tu cuenta. Entonces, ¿qué saben sobre la investigación de David Nolan? Supongo que compartió los detalles que encontró, ¿no es así? Pregunté. Al intercambiar una sonrisa cómplice, los agentes dieron a entender que estaban al tanto. Claro, pero quiero evaluar vuestro nivel de conocimiento. No tiene sentido ocultarles nada. Si tuvieran acceso al contenido de la memoria USB, entenderían lo que ya sé. En ese momento, me percaté de que esta conversación podría llevar a mi eliminación. Y de repente, lamenté no haber cruzado esa puerta. Así que revelaron todo. David Nolan había ido a su casa y revisado los datos que encontró en la computadora de su jefe. Descubrió que los datos extraños se dirigían a un servidor propiedad de una empresa llamada Maser Incorporated, una típica compañía farmacéutica sin rostro. Desde este punto, los datos viajaban hacia una serie de pequeñas estaciones de escucha. Posteriormente, eran transmitidos a un laboratorio de investigación en Seattle, el cual los enviaba a la Estación Espacial Internacional. Finalmente, todos estos datos eran redirigidos al espacio profundo. El agente Yara sintió, con la mano descansando en la empuñadura de su pequeña pistola. Luego son interceptados por algo que, según se sabe, no existe, añadió. Fruncí el seño. Según lo relatado por David, esos datos llegaban a una nave más allá de nuestra luna, utilizando la información para recopilar datos sobre nosotros, expresé. Ambos agentes asintieron, pero fue el agente Zapp quien tomó la palabra. Se dirigen a una nave colonia con un nombre impronunciable. Lleva datos de numerosos programas de IA de diferentes compañías. Es la forma en que los habitantes de esa nave aprenden sobre la humanidad, explicó. Una nave que inquietó a David Nolan, interrumpí. El agente Yara esbozó una sonrisa. No debería. Esas criaturas nos observan desde hace décadas. ¿Son los sin rostro? Pregunté. Ambos asintieron, encogiéndose de hombros y guardando silencio, confirmando la presencia de esas sombras vivientes. Los hallazgos de David lo llevaron a creer que esas criaturas construyeron la inteligencia artificial para aprender sobre nosotros, pero también se han infiltrado en todos los aspectos de nuestra sociedad. Acciones, bonos, bancos, poder político, operaciones militares. La IA tiene sus dedos digitales en cada rincón. La IA que usamos ahora para crear imágenes y escribir historias es solo la primera ola. Han estado infiltrándose en nuestros lugares más seguros con su tecnología durante años. La IA escribe los discursos de los presidentes, posee los códigos de misiles de la mayoría de las potencias mundiales, redacta al menos un superventas cada año, produce obras de Broadway, elabora guiones para nuestros programas de televisión favoritos, planifica nuestras carreteras y sistemas de alcantarillado, y mucho más. No fue una invasión al estilo convencional. Nos han conquistado de manera silenciosa, y ni siquiera somos conscientes de ello. Lo que aún no entiendo, dije, es por qué necesitaban que se codificara de esa manera. ¿Por qué utilizar puntos de colores y notas musicales aleatorias? Si son tan avanzados, ¿por qué transmitir de esta manera? ¿No es obvio? Preguntó el agente Zap con una amplia sonrisa. Los alienígenas no comprenden nuestro idioma. Además, nos han informado que son ciegos. Los puntos se traducen en protuberancias elevadas que pueden leer al tacto. Los patrones les ayudan a aprender más sobre la humanidad y los acercan a rebelarse ante nosotros. Las personas que se llevaron les han proporcionado aún más ayuda, aunque no se nos permite saber cómo ni por qué. Nos quedamos en silencio por un momento. Entonces, ¿qué sucede ahora? Pregunté. Bueno, no queremos matarte. Te extrañaremos, y en general está mal visto salir por ahí matando a los contribuyentes, comentó el agente. Sin embargo, replicó el agente Zap, si insistes en perseguir esta historia, tendremos que colocarte en la misma situación en la que tuvimos que poner a David Nolan, y te puedo garantizar que eso no te gustaría. ¿Y ahora qué? Pregunté. ¿Debo simplemente enterrar esta historia y nunca más hablar de ella? Ambos hombres se miraron, luego encogieron los hombros. Hay que admitir que sería lo mejor. Si la humanidad comprendiera la verdadera magnitud de esta situación, experimentaría temor. Los alienígenas tendrían que recoger los pedazos después de que todos terminaran de pelear. De todos modos, la mayoría de la gente no lo creería en absoluto. Algunos pensarían que es información errónea del gobierno, otros pensarían que son teorías de la conspiración. Y muchos podrían recurrir a la violencia. En caso de que los extraterrestres se revelaran, podrían encontrarse forzados a emprender una guerra para asegurar su existencia. Así que, por el bien de todos, olvídalo, dijeron. Reflexioné por un momento, y pronto me percaté de que tenían razón. Sus argumentos tenían sentido. Mientras mi dedo se desliza sobre el botón de eliminar, el peso en mi pecho persiste. Me arrebataron mi historia, confiscaron la memoria USB y se apoderaron de la investigación de David. Sin embargo, sigo conociendo la verdad, y de alguna manera eso es lo más angustiante. Con la certeza de que los extraterrestres son reales y utilizan la inteligencia artificial para manipularnos, morder el fruto prohibido nunca fue tan doloroso. Mientras estoy aquí con el whisky quemándome la garganta, comienzo a cuestionarme, ¿puedo cortar esto de raíz? Si esta conspiración llegó tan lejos, ¿cuántas evidencias más descubriré? ¿Cuántas historias más debo enterrar? ¿Cuántas veces más podré ocultar la verdad?